Cristo yo te amo La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo Quédese con nosotros Tú, Jesús Cuando empecé a navegar en la Internet Y a través de estos años he conocido Cuántas personas que entran a la red Cambiando su identidad con el propósito Algunos de atrapar a personas sin escrúpulos Que tratan de utilizar el medio Para hacer daños a la sociedad Déjame decirte que a través de los años Navegando en la Internet He podido conocer un campo minado Recuerdo cuando yo era un jovencito Desde apenas 15, 16 años en adelante Pude darme cuenta lo que es un terreno minado Porque un país vecino vivía en guerra en ese entonces Y pude conocer lo que representa un terreno minado Muchas personas perdían sus pies Algunos morían Porque caminaban en un terreno Desconociendo el peligro que representaba caminar ahí Y a través de los años He podido conocer este terreno En la tecnología Donde lo he comparado de igual manera Un terreno minado Hoy en día hay muchos cristianos Navegando en la red Utilizando el tiempo que se puede Utilizar para buscar el rostro de Dios Lo utilizan para ver pornografía Para ver videos que nada que ver Para un cristiano No me sorprende que las estadísticas Hablan acerca de que Un sinnúmero de cristianos Están enredados en la pornografía No me sorprende porque Cuando medito En ese tiempo que ha transcurrido Donde he podido navegar en la red He podido conocer personas Cambiando su identidad Con algún propósito Y he podido conocer personas Que están al borde de Quitarse la vida Por circunstancias Que están atravesando Que no hayan salida Y se siguen enredando En el sistema Pero Algo interesante es Cuando utilizamos ese medio Para pregonar Las buenas nuevas de salvación Agradezco a Dios Agradezco a Dios en gran manera Por haberles permitido La oportunidad De despertar Y poder tomar ese terreno minado Como un experto Recuerdo En el tiempo antes mencionado Cuando Personas Muy preparadas De otros países Llegaron a ese lugar A limpiar ese terreno minado Porque muchas personas Estaban perdiendo la vida Hoy en día Puedes reconocer Como cristiano Que El único Que puede ayudar A cristiano A caminar A navegar En ese terreno minado Que se llama Internet Solamente Es el Espíritu Santo Déjame decirte Que En Proverbios 4.18 Dice la palabra La senda del justo Es como la luz De la aurora Que va de aumento Hasta que el día Es perfecto Quiere decir así Estimado Hermano Que si tú Estás navegando En la Internet Ocupando el tiempo Para Ver Tornografía Para Utilizar ese tiempo En cosas Que no edifican Déjame decirte Que es El momento Que hagas un alto En tu vida Y puedas Meditar Tú puedes Usar este medio Y va a ser De bendición Tanto para tu vida Como para Muchas personas Más Porque Puedo Tener La certeza Y lo digo En la presencia Del Señor Con temor Y temblor Que para mí Ha sido Una bendición Muy grande Este medio Porque he podido Darte la palabra A muchas personas Que están A un punto De quitarse La vida Por problemas Matrimoniales Por problemas Económicos Problemas Familiales Cuanta cosa He podido Enterarme A través De este medio Y que precioso Es poder Avisarle A la persona Que vaya Sin Cristo Que hay Salvación Para sus vidas Así es que Estimado hermano Utilicemos Este medio Para pregonar La palabra Para pregonar Las buenas Nuevas De salvación La Biblia Dice En Segunda Pedro 3 9 El Señor No retarda Su promesa Según Algunos La tienen Por tardanza Sino Que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Si nosotros Utilizamos El tiempo Estimados hermanos En la internet Para predicar La palabra Vamos a estar Llevando El mensaje De salvación A diferentes lugares Dejemos Que el Espíritu Santo Sea Esa persona Que se encargue De guiarnos A toda la verdad Que sea Él El que limpie Ese terreno De nuestra mente Para que podamos Utilizar La internet Con un propósito Bueno De anunciar Las buenas Nuevas De salvación Cuantos consejos Dios Ha permitido Lar A través De mis labios He pasado He pasado Mucho tiempo Encerrado En oficinas En habitaciones Usando la internet Pero con el propósito De presentar Ese mensaje precioso Y déjame decirte Que hoy en día Tengo Muchos testimonios Que contar Que compartir Acerca De las personas Que se han convertido Por medio De la internet Y me gozo Hermano Es algo Muy precioso Darle cuenta Que hoy en día Ese medio Se puede utilizar Para eso Así es que Yo te animo Estimado hermano En el nombre De Jesús A que medites Que tú haces En la red Si estás Perdiendo el tiempo Déjame decirte Que es Un momento especial Para que retrocedas De ese mal camino Y te allegues A Jesús Pidele perdón Y dile que De ahora en adelante Usarás este medio Para dar consejos De salvación Y vida eterna Cristo yo te amo La iglesia de Cristo Libertando a los cautivos Presentó su programa Proclamando A Jesucristo Con el hermano Moisés Ramos Cedillo Dios le bendiga Cristo yo te amo